Hay que calcular el área que hay entre f de x igual a barrado absoluto de x por x menos 2 y g de x que es x más 4. Entonces yo lo primero que hago es convertir esta en una función a trozo. Lo igualo a 0, me da x igual a 0 y x igual a 2. Eso significa que esta función va a tener tres trozos, porque está cortada por el 0 y por el 2. Entonces yo me hago tres rayitas así. Y como veis, x igual a 0, o sea, cuando esto es negativo, es negativo. Aquí es positivo, aquí es positivo. Y x menos 2, aquí es negativa, aquí es negativa y aquí es positiva. Por lo tanto aquí me va a dar menos por menos, más, más por menos, menos y más por más, más. ¿Ve cuándo la función es positiva y cuándo es negativa? Estudiando el signo de x y de x menos 2. x es positivo, de 0 para adelante y negativo de 0 para la izquierda. ¿Vale? Y x menos 2 es positiva, de 2 para adelante y negativa de 2 para la izquierda. Entonces como es el producto de las dos, es menos por menos, más, aquí es positiva. Más por menos, menos, aquí es negativa, entre 0 y 2. Y más por más, más, de 2 para adelante es positiva. Entonces la podría definir como f de x igual a, de hecho, molaría ponerla así mejor, x cuadrado menos 2x. ¿Vale? Entonces esto sería, como aquí es positiva, se queda igual. Es x cuadrado menos 2x. Si x es menor que 0, le cambio el signo. 2x menos x cuadrado. Si x está entre 0 y 2. Y es otra vez x cuadrado menos 2x, si x es mayor que 2. Entonces me quedaría una cosa así. Esto, yo sé que es una parábola. Y el vértice es 1, porque es menos b, menos menos 2, partido de 2a. Entonces esto sería una cosa así. El vértice es 1. Y si la dibujara, normal, o sea, x cuadrado menos 2x es una cosa así. Pero como tiene el valor absoluto, lo que hace es darle la vuelta aquí. ¿Vale? Entonces quedaría... Para 0 vale 0 y para 2 vale 0. Para 1 valdría esto. 2 menos 1, 1. O sea, que aquí llega el 1. Aquí así. Y podría calcularla para el 3. Para el 3 sería 3 al cuadrado, 9, menos 6, 3. Vale 3. Pasaría por aquí. Haría así. Y para menos 1 también va a valer 3. Haría así. Y ahora, x más 4 sería... Y ahora, x más 4 sería... Para 0 vale 4. Para 1 vale 5. Pasaría por aquí. Para 2 vale 6. 6. Ojo. Y hay que ver dónde corta, ¿no? Pero habría que ver dónde corta porque va a costar esta. Había que ver dónde corta esta. x al cuadrado menos 2x igual a 5 más 4. Me queda... x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Que eso lo habrá puesto tú por ahí. Y da... Menos 1. A ver. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. 3 más menos 5 partido 2. 4 y menos 1. O sea que corta aquí. Y corta en el 4. Aquí. Entonces el área que hay que calcular es esta. Pero, como está trozo, habría que calcular. Este trozo. Y este trozo. ¿Qué sería? ¿Qué al final ha hecho bien y todo? No, porque lo ha restado. No. A ver. ¿Qué ha hecho ha sido de los puntos que se ha restado? De 4 a menos 1. Habrá que hacer. No. Habrá que hacer. De menos 1 a 0. De la recta. Menos la curva. O sea, x más 4 menos x cuadrado más 2x. Más. Esto sería de 0 a 2. De la recta que es x más 4 menos la curva. Pero aquí la curva sería, cambiando el signo, 2x menos x cuadrado sería menos 2x más x cuadrado. Y luego la integral, de 3 a 4, de esta igual. La recta menos la curva. Y se calcula y punto. Gracias.